Aquí estaríamos iniciando un proceso legal con la solicitud llevando esta enmienda al Congreso de la República presentado por nuestros diputados de la bancada de la UNI, donde se establezcan cambios en la ley, tanto en la ley como en el reglamento de la PNC. Y es puramente una coordinación interinstitucional, no es delegación de funciones ni de responsabilidades, porque eso no se puede, por eso el señor alcalde y yo fuimos bien claros que es meramente una coordinación interinstitucional. Lo cual le permite la ley, que esto no es cuestión de votos, es cuestión de preocupación por un pueblo que tiene ese problema. Y yo le agregaría inclusive hacer esta invitación, este tipo de ejemplos de firmar cartas de entendimiento con otros alcaldes que tuvieran que manifestar algún interés y estén dentro del marco de los problemas de violencia y delincuencia que está afectando a todo nuestro país. Y además estas acciones, esta propuesta, yo lo tengo incluida en mi plan de gobierno en el eje de seguridad y justicia. Es llevar la seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de todo el país. Las fuerzas combinadas de la PNC y el Ejército, yo lo he dicho públicamente, se los he dicho a los medios de comunicación, lo he dicho en las entrevistas. También nuestra preocupación y es totalmente factible hacer una coordinación interinstitucional en varios temas, como yo le dije al principio, seguridad, educación, salud. Y lo platicamos con el alcalde, que no nos quedáramos solo en ese tema, sino primero Dios, al ser electa como presidente de Guatemala, continuaríamos también viendo y abordando el tema de transporte, que él tiene también buenos proyectos y propuestas. En el marco del acuerdo con el jefe de DIL, la candidata presidencial hizo un llamado a la unidad nacional. Tenemos que trabajar de la mano del Congreso también, obviamente muy respetuosa de la independencia de poderes, pero es necesario hacer este tipo de acuerdos por la unidad del país. El país necesita unidad y yo he llamado muchísimas veces a la unidad nacional, incluso que deberíamos incluir hasta los medios de comunicación en esta unidad nacional. Es necesario ponernos de acuerdo en todos los temas. Guatemala necesita ya no más confrontación, no más polarización. Por eso remarco, yo voy a una campaña de propuesta, una campaña de respeto a la población.